Hola que tal, muy buenas noches amigos y seguidores de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colminares en este lunes 23 de noviembre, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, Puerto Vallarta en este lunes por la noche que tiene bastante más tráfico de lo habitual, muchas actividades ojalá que estas actividades estén realizando con completa responsabilidad en esta noche de lunes vamos a platicar sobre varios temas que fueron relevantes a lo largo del día vamos a platicar sobre lo que se acaba de confirmar hace algunos minutos el gobernador permitirá que haya aficionados en el estadio de Chivas pasado mañana habrá cerca de 7 mil aficionados como es posible que hace dos semanas todo cerraba a las 7 de la tarde en la zona metropolitana y 15 días después ya haya posibilidades de afición a un estadio de fútbol cuando claramente no es una actividad esencial, bueno, otra de las grandes incoherencias de este gobierno estatal también vamos a platicar sobre materia turística el tema de los cruceros y es que pues todo parece indicar que los cruceros van a tardar bastante más de lo esperado en llegar a Puerto Vallarta dentro de muchos otros vecinos turísticos a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo el gobierno de los Estados Unidos que es el principal país en donde las personas viajan a través de cruceros ha recomendado a sus ciudadanos que dejen de lado esta posibilidad puso a la actividad de los viajes en crucero en fase 4 que es básicamente pues una peligrosidad muy alta de contagio habrá que esperar para ver cruceros con turistas en esta región y por último pero no menos importante vamos a platicar un poquito de política y es que de acuerdo a una encuestadora Morena lleva mano para ganar en 2021 aquí en Puerto Vallarta pero tienen un enemigo este enemigo es el propio Morena y sus aspirantes que tienen hambre de poder son los temas de esta noche somos más de 200 personas completamente en vivo ojalá nos apoyen compartiendo por favor déjenos su punto de vista que es muy importante para todos nosotros buenas noches para Frances, para Gallo Contreras, Denise para María de la Peña, para Félix Marino, para Graciela, para Jo Carpio dice que extraño que hace 15 días estuvimos con el botón de emergencias y ahora quiere meter aficionados al estadio las incongruencias del gobernador también buenas noches para Jacqueline Reyes, para Martín Ayala y vámonos con ese tema justamente hace unos minutos se hizo completamente oficial que se permitirá el acceso a casi 7000 personas el miércoles que viene, es decir pasado mañana para el partido entre las Chivas y el América las Chivas y el América que se van a enfrentar en la liguilla de este torneo y que tienen como partido de ida en los cuartos de final como sede el estadio de las Chivas allá en Zapopan pues a pesar de que hace 15 días estábamos en el botón de emergencias y en la zona metropolitana todo se cerraba a las 7 de la tarde en la zona metropolitana sábado y domingo no había ni transporte público a pesar de toda esa situación bueno pues las autoridades cuando vemos aquí este conductor este conductor representa todo lo que no se debe de hacer y menos en la vía más importante de todo Puerto Vallarta bueno les decía hace 15 días en la zona metropolitana de Guadalajara todo se cerraba a las 7 hace 15 días en la zona metropolitana de Guadalajara los fines de semana no había ni transporte público hace 15 días en la zona metropolitana de Guadalajara todas las actividades a las 7.30 cuando mucho tenían que estar suspendidas bueno hoy 15 días después el gobernador indica que pueden meterse 7.000 personas a un estadio de fútbol nos han bombardeado de información durante los últimos 8 o 9 meses sobre actividades esenciales y no esenciales nos han dicho que las esenciales pueden laborar con algunas restricciones y nos han dicho que las actividades no esenciales se tienen que evitar la pregunta importante y que tenemos que hacernos a continuación es ir a ver un partido de fútbol es esencial porque al parecer para el gobernador de Jalisco si lo es y permitirá la entrada a 7.000 personas en el estadio de la Chivas y no se trata de la Chivas o de la América o de cualquier otro equipo se trata de congruencia se trata de coherencia a los dueños de salones de eventos y de terrazas no les permiten laborar con más de 50 personas para evitar aglomeraciones y resulta que el gobernador que no le permite laborar con más de 50 personas a los dueños de salones y de terrazas permitió la entrada de 7.000 personas y sabe que es lo que respondió cuando le preguntaron el porqué de esa decisión dijo el gobernador de Jalisco después de tantos meses yo creo que la gente de Jalisco merece tener buenas noticias merece divertirse sí todos merecemos buenas noticias pero ¿saben qué es lo que más merecemos? que las autoridades realmente se preocupen y sobre todo se ocupen de nuestra salud antes que de los negocios esas 7.000 personas que van a entrar al estadio de Chivas que seguramente van a permitir 7.000 pero van a querer entrar 30.000 esas 7.000 personas van a dejar una derrama sí pero ¿a cambio de qué? ¿a qué costo? esa es la pregunta importante ya se demostró en otras partes del mundo que no están las condiciones para que haya apertura de eventos masivos y parece que en Jalisco en donde un día somos muy estrictos al día siguiente todo desaparece todas las restricciones desaparecen es una lástima porque incluso la incoherencia llega hasta el nombre hasta en el nombre del torneo el torneo en México se llamaba o se llama Guardianes 2020 haciendo un homenaje a todos aquellos personajes del sector salud que han arriesgado su vida atacando la pandemia habría que preguntarse qué piensan los médicos las enfermeras los especialistas del sector salud de que permitan 7.000 personas en un estado de fútbol vaya manera de pisotear este homenaje y vaya manera de ser incoherentes por parte de las autoridades estatales ojalá nos dejen su punto de vista es muy importante para nosotros leo algunos comentarios tipos como ese frenan el desarrollo del pueblo dice Víctor García buenas noches Milton de Alfaro se puede esperar cualquier cosa ha de llevar mochada por parte de los dueños del equipo Guadalajara buenas noches Milton gracias por informarnos no escuché a tiempo de qué se trata no hay conciencia en la gente que no se cuida lástima de tanto encierro saludos Milton muy buen reporte qué haces hermano gracias gracias a ti Francisco un abrazo hasta Canadá para carla Schatz cuánto le dieron al gobernadrón para que ingresen al estadio de aficionados arriba las poderosas águilas de la América dice David González de abreado de dinero no entendí ese comentario perdón no saludé buenas noches no te preocupes Juanita es programa piloto el estadio Acron y así será parte para el estadio de béisbol control de aficionados estricto dice Richard Richard eso mismo quisieron hacer en Mazatlán y eso mismo quisieron hacer en Aguascalientes fue un rotundo fracaso aquí es la incoherencia de las autoridades y una ciudadanía que ya ha demostrado en más de una ocasión que somos indisciplinados que somos irresponsables bueno se combinan y el resultado lo veremos muy pronto en relación a lo que comenta sobre el partido de las chivas creo que es mejor que nos informemos a detalle sobre lo que se va a hacer con este modelo piloto saludos Milton aquí les comparto el siguiente link dice Diego Diego que es el defensor del gobernador en las transmisiones de Vallarta Independiente Diego por favor justifica tú con tus palabras que estás aquí en esta transmisión justifica por favor como es que hace 15 días en la zona metropolitana de Guadalajara todo cerraba a las 7 de la tarde los fines de semana no había ni transporte público y 15 días después vas a permitir el ingreso de 7 mil personas a un estadio de fútbol no nos mandes links Diego tú justifícalo con tus argumentos por favor lo que hace el dinero este gobierno puro lo que le conviene dice Chiquis a los gobernadores les valemos gorro estas decisiones la verdad hace que la gente no cree y siguen los enfermos cuando los negocios tienen para que pagar empleado y rentas era inicialmente el 33% de ocupación del estadio pero se acordó el 15% dice Richard López sí de hecho es lo que trascendió durante toda la tarde que se iba a permitir el 30% afortunadamente será únicamente el 15% aunque no deja de ser una completa incongruencia solo lo que les conviene a ellos eso es lo que está abierto deberían de cancelar el partido dice Janet no tampoco hay que llegar a tanto pero se ha jugado todo el torneo sin gente cómo es posible que a 15 días del botón de emergencias permitas gente si lo dice si lo es lo que dices es absurdo a ver a ver si lo es lo que dices es absurdo ya deja de ser negativo Milton dice Martín García bueno tú sabrás Martín buenas noches Milton está bien que haya aficionado siempre y cuando estén respetando los protocolos una banca ocupada y tres no sería lo correcto que esté al 20% de su capacidad del estadio los bares no se respetan ni los restaurantes creo que no está bien creo que está bien los caminos de no las pico van hasta el copete en fin siempre va a haber diferentes opiniones dice Luis Villalbazo se da apertura a los estadios por ser lugares abiertos y no se da apertura a lugares cerrados quien no quiere divertirse pero primero está la salud dice Juanita al pelón lo que le importa es el billete no la salud dice Jorge estuve en Vallarta y me sentí más seguro con las medidas de prevención que en la ciudad donde radico en Texas allá en Dallas pues si esos 7000 guardan sana distancia no hay problema pero eso será casi imposible dice César que el personal médico opine dice Isis yo se alía a correr y vi mucha gente sin cubrebocas se pasan de veras que fatal gobierno solo quiere dinero que mal es el faro y mientras uno sigue sin ingreso sin trabajo pues yo intentaré ir arriba a la chiva dice José Carlos pues bueno esa decisión meramente tuya vamos con otro tema y este tema tiene que ver con los cruceros este ya es un tema completamente diferente tiene que ver con la industria turística lamentablemente el sábado pasado por la tarde noche el gobierno de los Estados Unidos a través de la CNC dio a conocer a través de un informe que que los ciudadanos estadounidenses no deben de viajar a otros países e hicieron énfasis en que no deben de viajar en cruceros esto impacta de manera muy profunda en la economía de un sitio como Puerto Vallarta porque a Puerto Vallarta lo visitan más de 200 cruceros por año si sacamos una media de que cada crucero trae 2,500 pasajeros bueno pues en Estados Unidos ese tema de los viajes en cruceros van a ser muy escasos por los próximos meses es yo creo hasta nuevo aviso porque el documento que da a conocer el gobierno de los Estados Unidos pues no especifica cuando habrá luz verde o cuando habrá nuevas medidas lo que queremos hacer es prevenir a toda la gente que depende casi al 100% de la industria del turismo de cruceros Puerto Vallarta es visitado por casi 5 millones de personas año con año y de esos 5 millones de personas por lo menos un 35 40% son extranjeros y no son la mayoría pero muchos de ellos al menos los que más de rama económica dejan son las personas que vienen 8 horas 12 horas en cruceros que gastan bastante bien y que luego se van sin generar demasiado tráfico humano en la ciudad es lamentable es triste sí pero es parte de una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar a vivir o con la que tenemos que aprender a convivir va a pegar feo sí porque mucha gente esperaba que los cruceros volvieran a más tardar en enero no va a ser así y la invitación es a que se prevenga si usted depende de esta industria que deja tanto a un sitio como Puerto Vallarta esos que critican de forma negativa esta decisión andan en el súper con el cubrebocas en la papada dice Hodge goza pues también también hay mucha irresponsabilidad ya desde antes poderoso caballero don dinero y se van a llenar los bolsillos de dinero con tanta gente que va a entrar en el estado dice Juanita y vendrán cosas peores dice Tony los cruceros son lugares de concentración ya que incrementan los contagios por acá Jalisco empezó el COVID por gente que viajó de Estados Unidos y Estados Unidos el país con altos contagios y defunciones no necesariamente pudo ser una detonante pero hay muchos sitios de Jalisco donde impactó el COVID-19 sin que necesariamente fuera gente de Estados Unidos al final de cuentas una pandemia es imposible de controlar es imposible de contener no hay manera en la que una pandemia no llegue a un país o a un estado a menos que literalmente cierres absolutamente todas tus fronteras y no entra nadie pero tampoco sale nadie eso sería catastrófico evidentemente en muchos sentidos entonces si pudieron venir personas de Estados Unidos pero la pandemia iba a golpear de todas maneras aquí en Puerto Vallarta hola Milton buenos saludos no deberían meter aficionados a los estadios mejor que juegan a puertas cerradas sin aficionados y aparte de eso esa afición no sabe uno si están enfermos dice Daniel buenas noches para Berta Estrada dice Daniel agrega arriba las águilas pues ahí está luego luego el sentido pambolero de los mexicanos vamos con el último tema y este tema tiene que ver con política tiene que ver con política local una encuestadora que hizo diferentes sondeos vía telefónica durante tres días vio a conocer sus resultados y estos resultados indican que Morena tiene la mayor intención de voto en Puerto Vallarta a las personas a las que les preguntaron cerca del 40% respondieron a la pregunta específica de ¿por qué partido votaría usted en 2021? casi el 40% dijo que por Morena poquito menos del 20% dijo que por el Movimiento Ciudadano poquito menos del 10% dijo que por el PAN el 3.3% dijo que por el PRD y el 2.2% dijo que por el PRI pero luego había otra pregunta ¿cuál de los candidatos de Morena es el de su preferencia y muchísima gente respondió que no los conocía o que no confiaban los que conocían? ¿qué quiere decir esto? que Morena por este fenómeno que inició en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador tiene favoritismo el problema el problema y el único gran obstáculo para que Morena logre ganar la alcaldía de Puerto Vallarta en 2021 son sus propios aspirantes a la alcaldía el hambre de poder que tienen los aspirantes a la alcaldía por Morena puede ser el que les ponga o los que pongan las piedritas en el camino si hoy por hoy fueran las elecciones y no hubieran nombres de políticos si únicamente colocáramos en las boletas los nombres de los partidos Morena gana en Puerto Vallarta el problema es cuantos aspirantes con hambre de poder hay en Morena cuando se va a elegir al candidato y que ese candidato no esté tan quemado como para convertirse en un lastre queda clara otra cosa Movimiento Ciudadano ha perdido todo el apoyo que tenía en 2018 y que llevó a Arturo Dávalos a reelegirse como alcalde queda claro que partidos políticos como el PAN y como el PRI al menos en la ciudad hoy por hoy están prácticamente muertos y que la gente va a votar como lo hizo en 2018 más por un cambio que por realmente creer en los políticos que nos pueden representar Morena tiene pinta de que puede ganar con cierta facilidad en el 2021 pero el único peligro que puede tener Morena para ganar son sus propios aspirantes que se mueren por estar en el poder tienen un hambre de poder increíblemente grande y entre ellos mismos pueden terminar saboteándose como ya lo vienen haciendo desde hace meses ya veremos será un cierre de 2020 y sobre todo un primer bimestre de 2021 bastante movidito en materia política ya veremos como se acomodan las piezas en este tablero y si se cumple o no se cumple la intención de voto que da a conocer esta encuestadora en este lunes de donde sacas que Morena pinta para ganar 2021 de la encuesta patito de michel que tiene hasta faltas de ortografía dice ángel ramírez no se si te refieres al regidor michel pero no de hecho con el regidor michel no tenemos ningún tipo de contacto ni siquiera lo mencionamos en la nota que hicimos por acá dice los vallartenses se cansaron de mc porque no funcionó mc en vallarta ejemplo munguía y dávalos no ganó Morena de la mano de AMLO en vallarta mucho menos ahora que van solos ya que Morena no es AMLO dice ángel ramírez y tienes tienes suficiente razón este comentario que triste de esas personas que estieron al estadio no tendrán en sus casas adultos mayores que se puedan contagiar bueno rogelio el partido es pasado mañana pero entiendo perfectamente tu comentario hay que escoger una mujer de candidata a la presidencia a ver si así mejor a puerto vallarta dice lorena macías esos aspirantes son puros priistas se quieren puro poder dice Gerardo pues más de algunos si es un ex priista o ex panista o ex muchos más por acá pura brincadera de chichi no hay quien de verdad no se conoce ninguno dice chacho casas ahorita es hambre de poder en todo México por las elecciones políticos que trabajan para enriquecerse y no para el pueblo va a ser lo inverso a lo que pasó en 2018 en la presidencia la gente votó por AMLO no por Morena y aquí van a votar por Morena no por el candidato es correcto si gana Morena aquí en Vallarta nos carga al payaso dice Héctor Leopoldo por acá dice ya no hay partido al cual irle está difícil confiar en los candidatos que se conocen y los lastres que traen de chapulines brincándole de un lado a otro buscando su beneficio Milton tú por cuál partido votarías o cuál prefieres dice Saúl Cruz Saúl las preferencias electorales son privadas y no es relevante sinceramente no es relevante el partido o el político de mi preferencia pero te puedo decir algo de toda la baraja de aspirantes de todos los partidos políticos no me convence ninguno yo no voto por partidos yo voto por políticos al final de cuentas todos los partidos tienen estatutos perfectos si los partidos cumplieran con los estatutos e hicieran cumplir a los políticos con los estatutos cualquiera sería bueno pero no hay que fijarse en el partido lo hemos repetido siempre el problema de México no son los partidos políticos son los políticos que conforman esos partidos entonces no hay que preguntar cuál es el partido que a mí más me gusta porque de gustarme me gustan todos aquí el punto es cuál es el político que me pueda llegar a convencer y a ustedes y de toda la baraja de todos los nombres que se manejan todos han demostrado en más de una ocasión que no saben gobernar que no tienen la capacidad para gobernar de todos los que están hasta ahorita en la baraja ninguno convence las cifras que mencionan son las mismas de la encuesta patito del regidor Michel dice Ángel Ramírez bueno si el regidor Michel quiere alzarse con la victoria de una encuesta él sabrá nosotros aquí estamos dando información de una encuesta que se publicó tampoco es la verdad absoluta tampoco significa que se vaya a cumplir a cabalidad lo que dice esta encuesta cada quien sabrá si lleva el virus a sus casas y contagiar a sus seres queridos para aquellos que vayan al estado dice nena diferentes ratas mi problema solo quieren enriquecer se dice Frank Javier Corona pues nos despedimos en esta noche de lunes 23 de noviembre ojalá que nos sigan apoyando ojalá que nos sigan ayudando compartiendo comentando la invitación es a que se mantengan muy atentos de Vallarta Independiente y bueno nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión